¡Es hora del POKEXPRESS! ¡Oh sí! Hay una nueva región a la vista y eso significa lo siguiente. Tenemos nuevos iniciales, nuevos legendarios para cada edición, nueva ave de región, nueva copia de Pikachu y por supuesto el Rattata. De esta última categoría tenemos a Furret, proveniente de la región Yoto de segunda generación. Es un Pokémon de tipo normal como los muchos que hay en el juego y que no poseen debilidades ni super efectivos, aunque cuando se trata de fantasmas la verdad es que ambos prefieren ni tocarse. Furret pertenece a la categoría de los Rattata, es decir, los Pokémon que encontramos en la primera ruta de cada región, atrapamos por compromiso y los usamos como esclavo de MTs por necesidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Furret es la evolución de Sentret, un Pokémon mitad Huron y mitad Conejo, un Wonejo. El cual tiene las siguientes habilidades, Kinae que evita que su precisión disminuya, Runaway que le permite huir de cualquier Pokémon salvaje y Freeze que le permite husmear en los bolsillos ajenos para saber qué objetos traen los demás. Su nombre viene de las palabras en inglés Furry que significa peludo y Ferret que significa Huron. Está basado en un hurón de pies negros para ser más exactos y el cuerpo de Furret es tan raro que no se puede distinguir en qué parte de él comienza su cola. Según la Pokédex, Furret es de constitución muy delgada. En combate le resulta útil porque puede escabullirse con facilidad de cualquier huequito y escapar. A pesar de que tiene las patas cortas, es ágil y veloz a la hora de cazar su comida favorita, los Rattatas, porque sí, esa cosita hermosa caza Rattatas. Ah sí, también es ligeramente más alto que un Charizard. Buen trabajo, Lince. Para mí, un Furret es la cosa más kawaii que haya visto. Es decir, solo mírenlo. Ahora, mírenlo en su forma shiny, ahora reemplazando al zorro de Firefox, enojadito, mirando su propia cola, enojadito de nuevo, golpeando un Skitty, sodomizando un Flygon y activando un agra... ¿Quién rayos dibuja estas cosas? Me atrevo a decir que es tan tierno que es imposible que la Ruten de 4 de Internet lo haya siquiera tocado. Es más, se los puedo ju... ¡Oh rayos! ¡Maldito Internet! Bien, si miramos ese Stats, podemos notar que no destaca demasiado, salvo por velocidad y ataque que están decentes, por lo que te sugerimos utilizarlo Jolly o Adamant. Quizá no le veas tanto sentido a este Pokémon en batalla, pero la realidad es que aprende una amplia gama de ataques. Solo en ataques físicos, Furret puede pegar con... ¡Aquatail! Irontail, Brick Break, Knockoff, Slash, Facet, Last Resort, Retaliad, Quick Attack, Yutun, Shadow Cloud, Thunder Punch, Ice Punch, Fire Punch, Pursuit, Power Up Punch y Zucker Punch. ¡Wow! No es muy inútil ahora, ¿verdad? También puede servir como soporte, pues tiene acceso a Trick, Rain Dance, Sunny Day, Baton Pass, Swagger y el más amado para mí en batallas múltiples, el sagrado y bendito Follow Me. ¡Te amo! Para finalizar, Furret quizá no sea el Pokémon más poderoso, pero sin duda puede pasar por debajo del radar y tomar por sorpresa a rival si lo subestiman. Tal vez en singles no sea tan útil, pero en batallas triples la verdad es que puede ser una estrella, y si se combina en un equipo de chicas, puede ser un Pokémon aún más poderoso. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!